Con una gran respuesta por parte del aficionado al deporte ráfaga en el gimnasio universitario del centro, se jugó el primer partido de la serie de play-offs del CIEBA entre Panteras del Valle y Tigres Tecuado. Después de que decenas de aficionados hicieran fila para poder ingresar al inmueble, se escuchó el silbatazo en la que ahora fungió como casa de las Panteras. El primer periodo comenzó con algunos problemas para el equipo local, pero bastaron unos cuantos minutos para que los de la capital del estado se adaptaran al ritmo del juego. Al finalizar la primera mitad del partido, las Panteras ya tenían una ventaja de 20 puntos en el marcador y todo se empilaba para que fuera una fiesta el primero de la serie. Tal y como fue en la temporada regular donde los Tigres cayeron en su visita a la capital oaxaqueña, una vez más el marcador final favoreció a las Panteras del Valle con una abultada ventaja de 108 a 78. Con esto, las Panteras se ponen en una victoria de llegar a la final del cuarto campeonato del CIEBA. Por cierto, la directiva mediante su página de Facebook anunció que se recaudaron 47 latas de atún y 450 pesos, los cuales se juntarán hasta el último juego de la temporada y se entregarán a la organización Crecemos AC. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.